Me llamo Esther Sebastián, filología hispánica. Estoy acostumbrada a que la gente diga, pero es lo último que estudiaría, ¿cómo puedes hacer eso? Trabajo los fines de semana de Martín Martín. Las pruebas porque si te preguntan, ¿qué tal es esta oliva? Pues tú tienes que saber a qué sabe. Yo no entraría a comprar a una tienda que hubiera un hombre. Imagínate a un hombre diciendo, ¿qué tal, cariño? Yo me reiría mucho. Tampoco soy tan extremista, ¿sabes? Para vender olivas, poner delantal y todo, no se nos al poner a un hombre. Yo no me pondría a trabajar en una obra. Claro que hay mujeres que pueden, igual que hay hombres que podrán. Si viera un hombre tampoco me importaría si quisiera comprar ahí, pero no sé. El año pasado vivía con una psicopata, a Inoa. Estaba un poco payada la chica. Fue una mala experiencia, bastante mala. No recomiendo meterte en un piso sin saber con quién te metes. Supongo que estar en internet durante un año entero sin salir de la habitación te afecta un poco, ¿no? Al carácter, se tiraba hasta las mil jugando al rol y luego pues daba la palita. Pero bueno. Hay profesores que sí, que te dan un trato distinto por ser chico, a ser un chico. Si tú vas ahí a enseñarles, a reclamar una nota y... Sí, pues siempre, según qué profesores, pues siempre cuela. A veces ayuda y te aprueban. Tampoco hay que ir ahí enseñando, pero hay algunos que sí que son muy... Hombre, también hay que llorar. Para conseguir un cinco yo a veces he llorado. Te hace un poco de pena y te aprueban. Hombre, de vez en cuando también estudio, ¿eh? Estudio, este año estoy estudiosa. ¡Suscríbete al canal!